La tarde de ayer se llevó a cabo la clausura de los talleres de verano, mis vacaciones en la Biblioteca 2024 y al respecto Margarita Hernández Espinosa, quien es responsable de la Biblioteca Pública, licenciado Ignacio Romero Vargas, nos comenta lo siguiente. Bueno, pues fueron 32 niños exactamente que participaron y que llegamos a término completo y bueno, pues para mí es una satisfacción muy grande, fue difícil, eso es indudablemente, me fue muy difícil este año, sin en cambio ayer regresar de un día de campo con 80 personas y sin ningún rasguño, sin ninguna caída y con caras de alegría a papás y niños y hoy pues ya recibir sus reconocimientos, pues es una gran satisfacción. Definitivamente es un logro más, esperemos que en años próximos podamos seguir realizando estas actividades que al final de cuentas hacen que los niños sean felices, ¿no? Y bueno, pues si los niños no son felices no aprenden. Y bueno, pues aquí está la muestra de que los niños sí aprenden cuando uno los hace ser seguros, cuando uno les da la confianza y bueno, pues creo que la biblioteca pública es un modelo diferente a la escuela y pues que es cuando más reconocemos la labor que hacen los maestros con los niños. Yo juego, me divierto, trabajamos tres, cuatro semanas con ellos y como no hay exámenes, como no hay nada de eso, pues los niños se desplayan totalmente, ¿no? Sin encambio es cuando más notamos y damos gracias a los maestros que sobreviven con los niños todo el año y que también pues logran que los niños aprendan y que los niños pasen de año, ¿no? Entonces, pues a mí me toca la parte más fácil, la parte más bonita de estar con ellos en el verano y de disfrutar con ellos. Y bueno, pues algo también importantísimo es la situación de los papás. Cómo los papás nos los dejan, nos permiten que estén con nosotros, nos los traen, nos apoyan. Y esto pues sí, son situaciones importantísimas que a mí me hacen rendir más y echarle muchas ganas a mi trabajo, todo lo que puedo, porque veo el apoyo de los papás, muchos de los papás fueron mis usuarios, muchos de mis niños ya es último año este año y que a lo mejor ya viviremos otra etapa. En los jóvenes del servicio social, más de tres fueron mis niños de verano y fueron, ahora son mis niños del servicio social. Y si ustedes se dieron cuenta del cariño que hay entre jóvenes y entre niños, y es un cariño que es para siempre, entonces porque se encuentran en la calle y se saludan y todo. Entonces pues nos da muchísimo gusto que hayamos terminado este verano satisfactoriamente.